¿Te gusta? ¡Me encanta! No deberías darme tantos caprichos. ¿Y por qué no? ¿A quién mejor que a ti? Le conocí en una fiesta y me hechizó. Me enamoré del nombre. Jasmine. Nunca he estado en San Francisco. Me voy a quedar con mi hermana. ¡Jasmine! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás? Tu casa es acogedora. Ha habido turbulencias. La comida horrible para ir en primera clase, no sé. ¿Pero no estabas tiesa? Me he arruinado. Bueno, el gobierno me lo ha quitado todo. Pues tienes una pinta estupenda. ¡Oh! ¿Quién miente ahora? ¿Hay algo que quieras y que no tengas? Cariño, es preciosa. Pues cuando estaba forrada, pasaba de ti un huevo. Ahora que está arruinada, se viene a vivir contigo. No solo está arruinada, está muy tocada. Se ría de mí. ¿Me oyes, Hal? Disculpe. ¿Habla conmigo? Ginger me ha contado la movida. Un día estás en lo más alto y al otro... Resulta que estás con un golfo. ¿Y cuánto piensas quedarte con Ginger? Nadie tiene más ganas de largarse de aquí que yo. Esto tiene que ser caer muy bajo para ti. Te alegrará saber que he perdido hasta el último centavo. Su marido era un sinvergüenza. Estuve allí una semana y supe que se los ponía con una amiga. No puedo, no puedo. Solo estás con fracasados porque eso es lo que crees que te mereces y por eso nunca tendrás una vida mejor. ¡Ella pasa de ti! ¡Es una falsa! Podéis dejar de pelear. Os me encuentro fatal. No sé, el calmante llega con retraso. Ansiedad, pesadillas y una crisis nerviosa. Hay un límite de traumas soportables antes de que una salga a la calle y empiece a pegar gritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!